¿Sabías que podés crear y publicar tu página web totalmente gratis utilizando GitHub? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! En un video anterior, te mostré rápidamente cómo subir los archivos de tu web a GitHub, pero ahora te voy a mostrar cómo publicarlo y tenerlo completamente en línea. Una vez que tenemos los archivos de nuestra web en el repositorio de GitHub que hayamos creado, vamos a la configuración del repositorio y en la sección de páginas, vamos a seleccionar la rama principal o la rama donde hayan subido su web. Guardamos los cambios y listo, actualizamos la página y al cabo de unos segundos veremos que nuestra página web se publicó correctamente en la siguiente dirección y que la misma puede ser visitada por cualquier persona que tenga el link. Recuerden que para que esto funcione, el repositorio tiene que ser público y la página web debe ser estática, es decir, tener archivos HTML, CSS y JavaScript. Ahora, cualquier cambio o modificación que quieran hacer en su sitio pueden hacerlo con normalidad, ya sea desde GitHub o desde cualquier IDE que utilicen. Una vez aplicados esos cambios, esperan unos segundos, actualizan la página y verán esos nuevos cambios reflejados en la misma. De esa manera vas a poder publicar tu página web totalmente gratis utilizando GitHub sin necesidad de pagar un servicio de alojamiento o dominio. No sabías esto, ¿eh? Es por eso que tenés que seguir a Gabriel Coding. Si te gustó, no olvides suscribirte en cada una de mis redes y apoyarme de alguna manera para seguir subiendo más contenido. ¡Saludos!